¡Gracias! 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 ¿Los grabaste a nosotras? Sí No, 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 no. Un poquito de agua No me puse a pelar No me puse a pelar No me puse a pelar Ay, perdón No me puse a pelar No me puse a pelar La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! ¿Vamos para las luces? Me parece bien, mira por ahí hay como una de las vidas Creo que es donde estaba la señora Y hay una cafetería aquí Ah, creo que está cerrado por allá ¿O no se puede contar por allá? Está cerrado todo el centro Cuando me mostró José ¿Vamos a poner acá? Está bien bonito todo ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro casado? ¿En serio? ¿Vamos a poner aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tal? y 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